Venezuela merece ser libre. Adiós Maduro. La patria de nivel pado, debe ser liberada. Columna de Alejandra Carvajal para Semana. El próximo sábado 17 de agosto se llevará a cabo una convocatoria que invita a la reflexión, la acción y la unión en torno a un propósito común. María Corina Machado y Edmundo González, figuras destacadas en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, ha convocado a una serie de marchas con un mensaje claro y contundente. Estas marchas no son solo un llamado a la protesta, son un símbolo de resistencia y esperanza. Son la expresión de un pueblo que se niega a permanecer en silencio frente a la injusticia y la opresión. Son la voz de quienes creen en un futuro mejor y están dispuestos a luchar por él. En tiempos de incertidumbre y desafíos, es fundamental que nos unamos en torno a causas que nos inspiren y nos motiven a construir democracias sólidas, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. La participación en estas marchas es más que un acto simbólico, es un compromiso con nuestra sociedad y con las generaciones que están por venir. Por eso, hoy quiero invitar a cada uno de ustedes a sumarse a esta convocatoria, a salir a las calles con valentía y determinación, a alzar la voz con fuerza y convicción, porque juntos somos más fuertes, juntos podemos lograr el cambio que anhelamos en el vecino país. No se trata solo de asistir a una marcha, se trata de ser parte de un movimiento que busca transformar la realidad del pueblo desesperado que clama por su libertad. Pero, para que eso suceda, debemos acompañarnos desde la esquina del mundo en la que nos encontremos. El próximo sábado, la denominada Marcha Mundial por la Verdad tiene como objetivo el que se respete la voluntad manifestada en las urnas por el pueblo venezolano. Ciudadanos de todas las esquinas del mundo, debemos salir a protestar en contra de la dictadura, y así sentar un precedente en rechazo de las autocracias, no solo en venezuelo, sino en el no-voltero. No nos equivoquemos, lo que sucede con el bravo espuelo nos involucra a todos. Esta es una lucha contra los gobiernos autócratas, que se vienen carcomiendo la democracia de a poco. Si se permite, el que gobiernos represores cada vez tengan más poder, sin que nada suceda, los próximos seré por nosotros. El gobierno colombiano por su silencio proclama a Mauro como el ganador de las pasadas elecciones. También auspicia la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. Está claro que la tortura y desapariciones de cientos de ciudadanos venezolanos pareciera es bien vista por varios gobiernos de la región, entre ellos el colombiano, que a través de un silencio ensurdecedor se amanguana con Mauro al no condenarlo, sin importar el destino de millones de venezolanos, que lo único que quieren es una patria libre y una vida feliz. Por fortuna, más que gobierno, Colombia es ciudadanía. El próximo 17 de agosto invito a los colombianos de todos los rincones del país, y a los que estén en Londres, Vancouver, Nueva York, Australia, las Islas Fijil, París, las Bahamas o en cualquier rincón del mundo, que salgan a marchar. No dejemos sola a Venezuela, que nos necesita más que nunca. No permitamos que esta causa muera, como muchos quieren, que pase el tiempo y que simplemente se iruya. No echemos sin cesar por la libertad. Gloria al bravo pueblo.